hermanos reciban todos un saludo muy especial una cordial bienvenida desde el canal de la diócesis de armenia les habla el padre óscar rodríguez para hacerles una invitación muy especial y esa que conozcamos y vivamos el gran don que dios está dando a su iglesia la divina voluntad bueno muchos creerán que la divina voluntad se parece como a un movimiento o a una espiritualidad oa un grupo oa una comunidad especial no la divina voluntad es un don que el señor tiene preparado para su iglesia para toda la iglesia universal es la voluntad de dios por eso se dice divina porque es una voluntad que no es humana sino divina y será esa voluntad de dios la que va a introducirnos en ese reino que dios nos quiere regalar el reino de su voluntad dios no hace nada sin su iglesia por eso desde la antigüedad el señor ha elegido a sacerdotes porque a través de los sacerdotes es como el señor va comunicando sus dones por eso la divina voluntad es de la iglesia y para la iglesia la iglesia la recibe y la iglesia la tiene que dar por eso el señor está haciendo hoy el llamado a todos los jerarcas de la iglesia a los obispos a los sacerdotes al papa para que conociendo este don de su divina voluntad podemos a conocer a los demás y así poder disponernos para este reino el reino de dios fue lo fundamental en la predicación de cristo él ha venido a decirnos conviértase en porque el reino de dios está cerca hoy nos está diciendo que nos santifiquemos que nos dispongamos para ser parte de este reino de dios y la mejor manera es a través del conocimiento y la vivencia de su divina voluntad luisa la santa así la llamaron todos sus conciudadanos y jesús le dijo mi pequeña hija de la divina voluntad ella nació en una población de italia llamada corato en el año de 1865 el 23 de abril que corresponde al segundo domingo de resurrección y murió el 4 de marzo de 1947 fueron muchas las personas que asistieron a sus esequias a su sepelio sacerdotes obispos religiosos y una gran multitud de personas luisa fue escogida por dios para transmitir este don estas verdades de la divina voluntad ella solamente hizo dos años de estudio de primaria o sea que no fue una mujer importante una mujer reconocida y estudiada no precisamente dios escoge personas muy humildes y sencillas para darles este conocimiento como dice en el evangelio te doy gracias padre señor de cielo y tierra porque estas cosas a las ha escondido a los sabios entendido y se las ha dado a conocer a los humildes y a los pobres ella no quería escribir jesús es el que le dice a ella que escriba y ella en obediencia a la iglesia porque tuvo sacerdotes que le celebraron la eucaristía todos los días porque ya estuvo en lecho de cama durante 40 años más de 40 años enferma en la cama y se celebraba la eucaristía allí todos los días y por obediencia a sus confesores a sus directores espirituales entre ellos san aníbal maría de francia ella escribió entonces lo hizo no como lo hicieron tantos santos para dar a conocerse sino que ella lo dice en obediencia porque no quería que esto se conociera pero como esto no es una revelación privada sino que era un don para toda la iglesia se tenía que dar a conocer es así entonces como el señor le da el texto de los escritos se llama el libro de cielo este libro de cielo el mismo título se lo dio jesús el reino de la divina voluntad en medio de las criaturas la llamada a las criaturas al orden al supuesto y a la finalidad para la cual fueron creadas por dios ese fue el título que jesús le dio a sus escritos es más el señor dice que son como una especie de nuevos evangelios porque es palabra de dios también le entregó otro texto que se llama las horas de la pasión donde jesús le cuenta a ella lo que él vivió en su intimidad frente a la pasión que no estaba viviendo su pasión su muerte todo lo que él vivió en su interior lo que estaba reparando en el padre celestial y para nuestra salvación todo está aquí narrado tanto es así que cuando sanan iban fue a mostrarle este libro al santo padre el papa dijo que esta era una oración no era una simple lectura era una oración que había que hacer de rodillas y luego la virgen maría también intervino y habló de ella misma y por eso luisa escribió este libro que se llama la virgen maría en el reino de la divina voluntad donde nos narra esa experiencia de maría con el señor ya que ella fue la única criatura maría la que vivió perfectamente esta voluntad de dios en la tierra sean perfectos como mi padre celestial es perfecto nos está diciendo el señor en el evangelio es decir tenemos que ser santos ya que consiste la santidad en vivir hacer la voluntad de dios cuando la iglesia decreta que alguien es santo es porque esa santidad la vivió en vida por lo tanto entonces luisa es santa porque ella está viviendo esta voluntad de dios vivió esta voluntad de dios estando en vida y esta es en estudio esta causa de santificación de luisa aún no se ha suspendido como muchos creen que se dio el arzobispo de trani un señor pablo rice en el año 2024 10 de agosto él sacó un documento donde nos explica muy bien eso y donde nos dice que continúa la causa de luisa e invita a todas las personas que están conociendo la divina voluntad a que en unión con el obispo nosotros sigamos en oración y permitamos que estos conocimientos de la divina voluntad de estas verdades sean dadas por aquellos que realmente el señor ha llamado elegido y ha enviado a los sacerdotes y estos tienen que estar muy bien preparados para dar a conocer estas verdades y así evitar tantos errores que hoy pueden estar dándose entre nosotros hermanos la santísima virgen maría nuestra madre nos dio el secreto para agradar a dios para santificarnos y para ser parte del reino de los cielos hagan lo que él les diga ella su lema fue aquí está la esclava del señor hágase en mí según tu palabra hay que conocer estas verdades de la divina voluntad para ser parte de este reino de dios hermanos es el padre celestial es el mismo jesús es maría y luisa quienes nos están llamando para que conozcamos estas verdades que nos van a introducir en el reino de su divina voluntad por eso la invitación es para que nos suscribamos a este canal oficial de la dioscese de armenia y podamos estar así recibiendo formación en estas verdades que yo les bendiga y les guarde que maría santísima los ponga en su regazo y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre en la voluntad de dios siempre hola amigos para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal es pey tv en youtube lo anterior fue una producción del centro de comunicaciones san francisco de sales un saludo